Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Que bueno, les hemos ganado en cuanto... ¡Oh! ¡Qué coño ha pasado ahí, tío! ¡Qué cojones! Así con estas runas de Nautilus, ¿vale? Reverber acción, golpe de escudo, revestimiento, huesos. Bueno, vamos a hacer... Vas a poner así que inquebrantable en esta... Bueno, ahora mismo, pero porque está más roto más que nada. Y bueno, vamos a pillarnos fuente de vida. Además, como vamos a ir full reducción de movilidad y vamos a ir con el combo de bot, yo creo que fuente de vida nos puede venir bastante bien. Así que reverber acción, ya sabéis, tras inmovilizar hacemos más daño y consumimos más resistencia. Fuente de vida, marcamos a un enemigo cuando lo inmovilizamos y el enemigo que le dé, pues, se va curando. Revestimiento de huesos para el tema de las hostias, increíble, inquebrantable. Por el tema de TNC y tal, y porque no lo aumenta las resistencias y ahora va por valor máximo y esa mierda. Así ahora está más rota, ¿vale? La runa esta. Y luego inspiración, entrega de galletas y perspicacia cósmica para mana y vida y para... Bueno, para sustain en early y esto pues para tener las habilidades constantes mejor. Y la chiquitita, yo siempre os digo que os pilláis armadura o resistencia mágica si os salen apes y tal, pero la de velocidad de ataque de canteo. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Utilus Bot que antes de seguir, vamos a mirar, vale, se ve en la partida, ¿no? Vale, es que en el anterior intenté hacer el gameplay y al minuto 5 o 6 me di cuenta que no se veía la pantalla y era un bug de la aplicación con la que grabo, ¿no? Con la que hago directos. Pero bueno, ahora ya va bien. Así que lo he dicho, ya sabéis, con un básico stuneamos por la pasiva de Nautilus y con la Q cogemos a alguien, ¿vale? Tal que así y le damos un basiquito. Ahí, así está bien, ¿vale? Pues el combo a nivel 1 con Nautilus, o sea, que no tenga el W no renta mucho meterse. Estoy haciendo un combo con un colega, ¿vale? Va con Choga, yo con Nautilus es un combo que es la hostia, a ver si no sale bien. Pues la puta risa este combo. Lo único es eso, que hasta que no seamos nivel 2, pues... Mi Q 7 segundos, ok. Van a subir antes al nivel 2. Tened en cuenta que si ellos farmean más rápido, ¿vale? Al final, bueno, si pusieran más rápido que coño, van a subir antes al nivel 2. Pero no lo han hecho porque, bueno, les hemos ganado en cuanto... ¡Oh! ¡Qué coño ha pasado ahí, tío! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Vale, no, es worth. Es worth y de cojones. Pero, ¿qué coño ha pasado ahí, tío? Se lo hago, eh. ¡A tomar por culo! ¡Qué buena, qué buena! Vale, ahora os comento, ¿vale? El combo que he hecho con Nautilus. Vamos a quedarnos el gordito, evidentemente. Y bueno, y este también. Para empezar, tenemos el ítem de... Vale, Vayne está por aquí. Cuidado. Vayne jungla, ¿eh? ¿En serio? No jodas, tío. Hostia. Yo ese chocaba que haría aquí con dos cojones por si viene Vayne pillarla o algo, pero nada. Bueno, lo que os decía, ¿vale? La W Nautilus en sí lo que hace es que te pones un escudo, das básicos, y los básicos que das hacen más daño y haces daño circundante, ¿vale? A todos los que están alrededor del enemigo al que das. Lo único que hay un truco, ¿vale? Que es justo das un básico y activas la W. Así jodes la animación del propio básico. Y entonces es como si me tiras un doble básico. Así que a la hora de tirar la Q, dale un básico para aprovechar la pasiva y luego la W. Porque da como el básico y otro básico de gratis, ¿vale? Y para romper rewards, igual. Dais un básico y justo activáis la W. Es como que hace pum, pum. Como la Q de Leona, ¿vale? Por así decirlo. Pasa parecido. Bueno, no me guarda ahí. Es que no me fío, digo. No vaya a ser que esté bien por la zona. Vale, luego está la E, que lo que hace es, pues, tira una serie, tira tres ondanadas, ¿no? De agua. Empezando desde el epicentro, ¿no? De la viabilidad. Bueno, ahora os comento. Uh, bueno. Es que podría pillar a 3, pero... Es un poco tontería. Bah, nah. Es que o pillo a Miss Fortune. No, es que pillar a 3 es como que... Vale, el gordito me lo queda este minion. Cuidado con Vayne, porque lo más seguro es que Vayne nos vaya a bajar ahora a full, yo creo. Quizá intenté pillar a este y a tomar por culo. Y así prueba a ver qué tal. Que a este también le quitamos bastante. Bah, Miss Fortune, mira. Es lo bueno de la pasión de... De mi personaje, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí lo he hecho bastante bien. Ahí no le he podido seguir porque no tenía... Tenía todo en CD. Vale. Vale, ha pillado el minion. Perfecto. Me puse detrás del minion. Vale, cuidado ahora porque nos va a venir Vayne. No sé dónde coño está Vayne. Así que miedito me da. Estoy casi seguro que bien debe estar por aquí porque si no, no se habría metido tan full, tío. No me lo creo. Ah, qué putada, tío. Shit. Había que probar, tío. Había que probar, total. Ya estaba muerto yo. Qué pena no tener mana para la W y la E y eso. Para el mana, si no. Hostias. Joder, no sabía que tenía TP, tío. Es que no se puede poner el Discord porque parece ser que le salió una llaga a la boca, no sé qué pollas y tal. Y se la han porado y no puedo hablar ahora. Si no, estaría hablando con él. Si no me habría dicho, dale a Vayne de hostias, déjala jodida. Que ahora voy yo con el TP. Por eso me pingaba. Es que claro, no había caído en que tenía TP. Bueno, ahí pues bueno, no ha estado mal, pero estaba clarísimo que Vayne iba a bajar en breves. Nos pillamos dos armaduras de tela y siempre que podáis, de primera es la bota de movilidad, ¿vale? Para correr un huevo. Y pues es el combo más efectivo con este. Te estiras la Q, pillas a 1, das un básico, activas la W junto con el básico para dar doble básico y luego tiras la E. Para aprovechar el CC, que es la ralentización, porque le hace daño y ralentiza. Y veis, ya está fedeado, 4-1. Lo hemos hecho bastante bien y siento si hay gritos de fondo. Son niños en el patio y están como locos. Yo creo que se han tomado cuatro Red Bulls. A lo mejor les salen alas y aparece uno por la ventana, pero... Es lo que tiene tener una ventana y un puto patio estos interior. Que bajan todos los niños a jugar y joder. A ver, para unos gritos, tú. Vale, Giri. Bueno, es que irme es un poco tontería y me gustaría ir a mid. Pero en estos momentos en los que la ADC baquea, ¿vale? En vez de esperarle, como gilipollas, lo mejor es intentar aprovechar, ir a mid, hacer algún gankeo, guardar alguna zona. Nah, es que hay demasiado minion entre medias. No puedo hacer nada, tío. Qué putada. Bueno, a ver si le gankea. Pero, tío, es que tiene que meterle bien el stone. Vale, buena. Ay, en serio, qué putada. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Me fucking bad. Gilipollas, pinga, anda. Puto vacilón. Vale, a ver, estoy bajando. La putada es que soy nivel 4, pero bueno, 3 también, así que. Vale, ahí le he cogido, ya que estaba, digo, le he cogido y ya está. Dejamos minion. Vale, ya está. Vamos, vamos bien, vamos bien. Quiero Brand support. Sí, a ver si lo puedo traer. Hace mucho que no le traigo a Brandt al canal, la verdad. Uy, pues sí que quita chocas con el basicazo ese. Vale, voy a guardear. Es que no me fío un puto pelo de la puta Bain, tío. Vale, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Vale, perfecto. Es eso, ¿vale? Comerse las oses de la torre justas y necesarias para no morir y que al chocas apenas le toquen. Vale, ya está. Me piro, me piro. Yo me piro a base. Bain nos puede bajar Bain, ¿eh? ¿Ves? Es que está clarísimo. Piensad, si estamos pusheados tenéis que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Si puséis la línea, evidentemente el jungla es más propenso a gankearos, evidentemente. Vale, me voy a pedir esto, pero por el CD más que nada. Porque me da CD y me interesa tener menos CD en las habilidades. Va a tocar más las bolas. Porque tenemos una superioridad, por así decirlo, así que hay que aprovecharlo. Yo desde el Cho'Gath me habría quedado las yerbas estas esperándome a mí. A que yo llegase. No sé qué ha hecho ahí, sinceramente. No tengo ulti. Bueno, tiene la ulti. Es lo bueno de Cho'Gath con ulti. Como si como una Q la Miss Fortune está en la mierda. Vale, se la hace a los dos, creo. Vale, la he hecho gastar el flash. Worth it. Vale, tengo la ulti. Voy a full ahora. Cuanto pueda. Le tiro la ulti a todo más por culo. Yo creo que no hace ni falta. Me voy a ahorrar la ulti. Por si viene Vayne. Le voy a pinkear que tengo la ulti. Si viene Vayne, yo creo que se la podemos hacer. Ah, ya vale. Hacer debate. Es que la puta, como no puede hablar el cabrón. Pero bueno, así. Que hacemos debate y ya está. Oh, no me lo creo. Hija de la gran puta. No me lo creo, tío. Se ha escapado. No me jodas, tío. Se ha puto escapado. No me jodas, tío. No, no. Pírate porque viene Vayne de Canteo. Además, el trick está up. Así que. Tiene la ulti chogas, eh. No, no le ha dado. Si le hubiera dado, habría entrado. Pero no, no le ha dado. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Voy a dejar ahí un ward. Porque va a venir Vayne en 0,000. Drick up, eh. Aviso. Uff, 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 uff. Le rocé el ojete. Vale, buena esa. Vale, Vayne está por aquí, eh. He visto algo. He visto algo ahí. Ahí he visto algo. ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía. Va, no tengo la ulti, tío. Es que si no íbamos. Pero no, no, no. Vámonos. Vale, está bien. Dentro de lo que cabe. Así me pillo el Zeke ya, ¿no? Me llega así. Me llega para el Zeke. La puta es el Drake. Tendremos que guardearlo. Vale, a ver. Me voy a pillar lente del oráculo. Porque la misión del ward. La completaré en breves. ¿Cuánto me queda? Bueno. De 428 a 500. Lamentable del oráculo no se suele pillar. Hasta que no consigáis la misión. Esta de la activa del ítem de support, ¿vale? Pero bueno. Esto es un caso excepcional. Vamos bien dentro de lo que cabe. Así que. Con dos cojones y que no se diga. Ya está. Si era el jungla. Es joder al jungla allí. Ahí tenían que haber ido ellos más a full. No, le tiro la última hasta tomar. Ah, hija de puta. No sé si... Ay, qué bonito quedó, ¿eh? Qué bonito que le deshorrazó la pared, tú. Yo me tendría que quedar yo en las mierdas estas, putos. Vale, perfecto. GG. Vas a ponerle esto. Que no se lo puse el Zeke. Ya sabéis, el Zeke es un ítem. Tú la... Joder, el niño. Tú, 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 tú. El puto Chucky está ahí. Chucky de los huevos. ¿Qué cojones? Parece que la están dando hostias a la niña. No jodas. Joder. Pues eso. Activamos el Zeke. Lo ponemos encima de un aliado. Que vale. El cabrón va con el Relay. Para ralentizar. Pua, te cagas. Se está rotísimo, tío. Vale, viene esta aquí otra vez. Qué pesada, tío, la puta. Puta plasta, tío. Es normal, en parte, porque le estamos reventando el orto a la bestia. ¿Ves? Si yo no tengo wards. Por eso no me tenía que pillar entre los oráculos si no tengo la misión de wards hecha. Pero bueno, la tomo en breves. Vale, perfecto. Podemos, podemos, podemos. Hostia, yo estoy jodido. Un momento. Pero... Buah, que viene la otra, tú. Pero, ¿a dónde va? Al menos, aunque yo muera, que sea worthy. ¡No! La han pillado. ¡No! Ah, falla la Q. Qué mierda. Yo he intentado dar mi vida para que Chorra se jaspase. Y ha vuelto. Me metí más que nada para que se jaspase. No sé por qué ha vuelto, la verdad. Pero bueno, está bien. Vas a pillarnos la promesa del caballero. Yo creo. Porque así te curas dependiendo del daño que inflige tu compañero. Y encima, rediriges parte de ese daño hacia ti y tal. Está bastante bien, la verdad. Y se nota muchísimo no llevar la runa de... Llevo la de... ¿Cómo se llamaba, tío? La del puño verde. No me acuerdo cómo es. Inquebrantable. Se nota mucho en vez de llevar la otra. Que no me acuerdo cuál era. Era la de la vida máxima. No recuerdo el nombre. Se nota un huevo, eh. Y no me gusta una mierda. Hija de puta madre. Qué asco de... ¿Cómo que tienen, tío? La puta linternita de los huevos. La odio. Bueno, maximizamos lo W ahora. Después de la Q. Vale, ya tengo el liten de... De su porta, así que... No sé qué hace la gilipollas esta. No le voy a dar porque si no le voy a quitar la kill. No sé qué ha hecho. Estamos jugando súper agresivos, eh, tío. Pero más agresivo, eh. Vale, a ver. Voy a ir a mida a ver si puedo... Nah, Lissandra no está... Vayne está en topside. Nah, es que... Ganquear a una Lissandra es jodida. Vale, a ver. Yo voy a seguir a chavás. Vale, tiramos la torre. ¿Dónde está mal el heraldo? Dentro de que cabe. Ahí lo ha tirado bien. Uy. Esa Q se me ha ido, esa Q se me ha ido. Pero vamos, aún así uso flash. Así que me lo habría jodido, yo creo. Esa Q creo que le da el terreno en vez de a 3, pero bueno. No pasa más nada, vamos demasiado bien. Así que... Pero como os dije, se nota muchísimo en la runa que me quité, eh. O la de Kray, increíble, brantable. No me mola. Y más con un combo así, ¿no? Que es el agresivo. No se lo he podido dar. No se... Qué puto dará. Estoy jodido. Nah, aquí no podemos... No se por qué se ha metido el pibe, la verdad. Pero bueno. No se tenía que haber metido. Vamos a ponerle... A ponerle que el ralaje la raja un poco, porque jodan. Un saludo de Andrés, un saludo de Daniel, un saludo de Edson. Sí, la skin de Chogando está mal. Es graciosa, pero vamos, tampoco te creas. A mí no me gusta mucho la que tiene. Ah, es graciosa, ¿no? Porque es la del daño al bicho lagunés y tal. Y bueno, digamos que es más fiel, hijo de puta. Y la puta legia. No tengo la ulti, pero yo creo que se la hacemos. Además a los dos. ¿Estará la fruta roja? No. Ahí está. Ahora la cua Miss Fortune. Uy, jade. Qué asco. Cómo odio los putos flashes. Los tiene todo el rato. ¿Qué cojones, tío? Los tiene todo el puto rato atirado ya. Ves, es lo que os decía, ¿vale? Básico W y dais como un doble básico, ¿vale? Por así decirlo. Voy a poner el pink aquí. Un guarda aquí, siempre viene bien. Vamos de Exploration. A ver si pillamos a Miss Fortune. Tengo la ulti. Pillarla con la ulti, pero me gustaría no gastar la ulti. No quiero gastar mi ulti. Yo voy por aquí. Por si se da la vuelta. Así sí, se va hacia atrás la Pia Chogaz. Y si se va hacia a mí, le pillo yo. Que me queda en un básico al menos. Vale, ya está. A ver, Miss Fortune, tío. Muérete ya. Muérete ya, que sobras. Vale, a ver. Perfecto. Vamos bien. Yo creo 4-3-11. No va nada mal el combo este de la muerte. No va nada mal el combo este. Hostia. Tiene prender puesto. Ay, esa Q. Qué pena. Qué pena de Q. Le ha hecho gas. Le llega a dar y era kill. Yo me piro. Voy a dejar aquí un ward. Para tener visión de la línea. Vale, viendo el equipo enemigo. Tengo que ir. Hombre, esto ayuda bastante. Pero estoy por pillarme el Surelia. No, venga, vamos a ir a por el Surelia. Porque lo que vamos bien en bot. Esa velocidad nos puede dar la vida. Va a sonar en la nariz. Que con la puta alergia estoy jodido. Madre de tu que os tiene. Le acaba de dar en toda la boca, niño. Vas a ponerle. Ahí está. Promesa al caballero. De puta madre. No, pero el gordon me lo podía haber dejado. Hijo de puta. Pero bueno. Voy a aprovechar este momento. En el que el vaqueado. Para ir guardeando la zona. La jungla enemiga. Hostias. A veces. Hay que tener cuidado aquí. Porque me pueden reventar. ¿Ves? Me llega a pillar. Estaba muerto. Hostia. Este TP no me lo esperaba. Coño. Vale. Tiro la ulti directamente. A tomar por culo. Ahí está. Ah, qué pena. Me comí la pared. Shit. Nos quedamos detrás del muro. Estamos esperando a pillar. Mis fortunas. A ver si la pillamos. Hostia. Vale. Ahí no me tendría que haber metido. Vale. De hecho. Gastar la ulti. Quieras que no. Vale. Mi fortune ya no tiene la ulti. Hostia. Se lo llevó. Se lo llevó. Que putada. Vale. Buena. ¿Qué pasa? No lo suelo. Ah, toma. Por culo. Esta está muerta. Me parece a mi. A ver si le puedo dar un básico a esta. Vale. Ahí está. Puto mino en todo el medio. Vale. Ya está allí. Pues nada, chicos. ha estado en la partida ha sido un bot un poco raro pero bueno, es el combo de bot es un bot un poco troll, mira una S al final, bot please better vale, ya se lo podéis subir, vale, entonces la subo no la iba a subir, pero la subo, así que ya sabéis chicos, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme la caja y comentaros que os ha parecido y hasta el siguiente, que cante